Hola, mi nombre es José Ignacio Payá, toco el piano y voy a tercero de profesional en el conservatorio y, bueno, ahora debo introducir la obra que escucharéis en unos breves momentos, aprovechando para hacer una reflexión sobre el papel que ha tenido la música en este confinamiento. Por desgracia, pues, la voy a tener que leer. Estos tres meses y pico que hemos estado semi-encerrados en casa he aprendido muchas cosas, algunas de las cuales se verán ejemplificadas en la interpretación a la cual precedo ahora. Pero quiero brindar importancia a que la música no solamente me ha servido como un instrumento pedagógico o como una base y un método sobre el cual proyectar mi trabajo, como veréis, sino que también me ha servido como una mano amiga. En un periodo tan cargado de incertidumbres, reprocesos y avances, siempre he encontrado consuelo cuando me sentaba frente al piano, cuando escuchaba música en mi habitación por mí mismo o cuando la compartía con mi familia. Incluso también cuando ellos hacían lo mismo conmigo. Espero que, mientras siguen muchas cosas, van a cambiar en el futuro cercano, sea esto lo que permanezca como está durante mucho tiempo. Y... gracias. Ahora espero que disfrutéis mi versión particular de Los créditos de E.T. por John Williams. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.